Aquí veíamos el inicio de las hostilidades, en la misma primera entrada el equipo de los Sultanes de Monterrey anotarían la primera carrera del juego, ahí en ese batazo que le tira el guantazo Miki Peña tiene que recoger Rafael en el central, Rainel Rosario se envasa por imparable Orlando Caliste, a la postre él anotaría la carrera, produce Sebastián Elizalde y el equipo de los haraperos de Saltillo respondería rápidamente, en la misma primera entrada aquí vemos este tremendo estacazo que sale del bat de Henry Rutia y lo aprovecha perfectamente Rainel Rosario para en jugada de pisa y corre, anota la carrera del empate, hasta ahí todo bien pero viene la segunda entrada, el equipo de los Sultanes de Monterrey con este batazo que como luce ahí en la primera base Henry Rutia, Henry Rutia luciendo a la defensiva de forma sensacional y posteriormente Misael Rivera en esta jugada que se iba a desafiar y que finalmente le favorecería donde se revoca la decisión y Misael Rivera queda en infilgit ahí en la segunda base Misael Rivera traería la segunda carrera de los haraperos de Saltillo cuando produce con batazo atrasado, Carlos Mendirla ya al jardín izquierdo y Misael Rivera entraba con la carrera número dos del juego para los haraperos de Saltillo pero vendría la fatídica, la tercera entrada para los haraperos de Saltillo porque los Sultanes de Monterrey aquí responden y responden fuerte con este batazo profundo para jardín derecho, Soilo Almonte conectaba cuadrangular con uno sobre los senderos se había envasado Sebastián Elizalde con doblete vendría el cuadrangular de Soilo Almonte, el primero del juego para los Sultanes de Monterrey seguiría el ataque porque luego vendría la base por bolas a Víctor Lachule Mendoza y también anotaría carrera Lachule Mendoza impulsado por el doblete de Dariel Álvarez Dariel Álvarez que se envasa en ese doble y que lo hace a base de piernas ahí el equipo de los Sultanes de Monterrey una vez más Ramiro Peña, el ex Big Leaguer, aquí conecta tremendo cuadrangular conectando cuadrangular por todo el jardín izquierdo tremendo estacazo de tres carreras ahí era la debacle para los haraperos de Saltillo luego al tiro a la tercera base y llegaba ahí Ricardo Serranos el escuabo y el guante y finalmente decide desafiar el manager Adán Muñoz y finalmente el resultado es a favor de los Sultanes de Monterrey seguiría el ataque de los regios y posteriormente vendría el ataque de los haraperos de Saltillo en la misma tercera entrada el equipo de los haraperos de Saltillo responderían con una carrera más en sencillo e imparable al jardín central de Henry Rutia sería impulsado Henry Rutia con un batazo de hit de Fernando Villegas que a la postre saldría del juego por golpe aquí vemos una vez más el equipo de los Sultanes de Monterrey continúa el ataque tremendo batazo por todo el jardín derecho en la cuarta el equipo de los Sultanes de Monterrey traería otra carrera para en ese momento poner el resultado final por ocho carreras a tres en ese momento y luego vendría Henry Rutia Henry Rutia conectando tremendo estacazo por todo el jardín derecho ahí Henry Rutia conectaba la carrera número cinco y posteriormente los haraperos de Saltillo ya no harían daño el caballero de los diamantes Henry Rutia que responde y llega a un total de 26 juegos bateando de hit la quinta entrada ahí viene a batear el equipo de los haraperos de Saltillo en la quinta entrada los haraperos de Saltillo iniciarían con base a Carlos Mendívil y finalmente vemos esa jugada qué hermosa jugada definitivamente que esa entrada esa jugada vale el boleto de entrada la séptima entrada llega y con ella el final del juego aquí vemos cómo Andrés Ayón es pasado con la velocidad Andrés Ayón había entrado precisamente por Marco López que a su vez entró a correr por Fernando Villegas y así se concreta la victoria del equipo de los sultanes de Monterrey el día de mañana les esperamos para que usted nos acompañe el día de mañana por los sultanes de Monterrey Dallas Martínez pitcher derecho que tiene récord de cero ganados y cero perdidos así quedó la pizarra con ocho carreras, doce hits, cero errores para los sultanes de Monterrey cinco carreras, diez hits para el equipo de los haraperos de Saltillo a nombre de Carlos Flores, cronista de los haraperos de Saltillo de Raúl Rocha a nivel de terreno y el invitado especial Don Pepe Monterrey González nos despedimos, le deseamos la mejor de las noches el día de hoy ganan los sultanes de Monterrey el día de mañana será otra historia le invitamos el día de mañana para seguir hablando de su majestad el rey de los deportes soy Juan Cristóbal Hipólito Moreno le deseo que usted tenga una excelente noche descanse y que tenga la mejor de las noches y mañana, mañana regresamos para seguir disfrutando de béisbol